Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la clínica haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby Sígueme en camino, tengo lo que quiere Que yo estaré aquí en mi mes Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula, te lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Quítale la promesa que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche Te saca a pasear en el coche Te quito el broche Ven y hagamos un derroche Vale, aprovecha el chance Puro hasta que te canse Yo no voy a parar, mamita Ven, hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea Frontea de que andas conmigo Pa' que todos te vean Sígueme en camino, tengo lo que quiere Que yo estaré aquí en mi mes Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula, te lo digo Sólame veré el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan sol, la que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan sol, la que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Yo, yo Daddy Yankee No, y Jory Shorty Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord Música alabado Menes Mucha calidad Prestige Ok Ua, ua La N y la J, mami La N y la J, mami